C. Cordero Ariel Santana Juntos En el Teatro Caribbean de Silver Song Gallery Única función 16 de agosto ¿Quién no iba a decir que íbamos a ser actores de cine? Comediano Comedia para el cine En el cine No te lo pierdas Anfitrión Fredín Veras ¿De qué entre D, entre D? Sí